Maip Su nombre significa la sombra de la muerte de tórax grande. Es la única especie conocida del género extinto Maip de dinosaurio terópodo megarraptórido llamado Maip macrotórax. Vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente de 70 millones de años en lo que hoy es Sudamérica, Argentina. Pudo llegar a medir alrededor de 8.5 a 9 metros de largo, una altura aproximada de 2.5 a 3.5 metros y un peso aproximado de 2 a 4 toneladas. Y su año de descripción fue el año 2022. Este dinosaurio a la fecha de su descripción se proclama como el megarraptórido más grande de todos los tiempos.